de las relaciones públicas de la gran plaza Rosy como siempre un gusto saludarte. Igualmente Marquito agradeciendo tu invitación. Gracias. No al contrario bienvenida y vienes acompañada de Pati. A ver presentarnos a Pati H. Luz. Bueno la licenciada Pati H. Luz es la jefa de publicidad de fábricas de Francia. Bienvenida Pati un gusto saludarte. Muchas gracias. Vienen como siempre vienes a hacer una convocatoria y anuncios interesantes. Así es mira Marquito empezamos con las ofertas padrísimas del dieciséis al veinte de junio. Sí. Ahora sí que todas las ofertas que van a estar en la plaza para el regalo de papá. Así que si tu hija todavía tiene el regalo. Sí no no no. Que corre a la gran plaza. Y si ya tiene pues además hay que ir a ver. Ah eso sí. Porque aparte tenemos la venta en la plaza en la cual fábricas de Francia. Sí. Está participando con nosotros. Ella te va a indicar cuáles son las promociones que tienen fábricas de Francia. Siempre ustedes también pendientes de las fechas importantes ¿no Pati? Sí claro que sí. Y sobre todo ahorita la del de papás hay que aprovechar. Ahorita vamos a tener el trece monedas en trece mensualidades intereses o el veinte por ciento de monedero electrónico. Bien. Esto va a ser durante ¿cuánto tiempo? Este va a ser para el sábado. Este sábado. Únicamente el sábado. Sábado a partir de las diez de la mañana hasta las doce de la noche. Hasta las doce de la noche. Así es. Va a ser entonces de monedero monedero electrónico ¿cuánto? El veinte por ciento. El veinte por ciento. Sí. Y además. Y las trece mensualidades y aparte las promociones que tenemos dentro de la tienda. Que siempre hay promociones. Siempre tenemos. Es decir sale uno comprando lo que tiene planeado pero a veces sales con más ¿no? Sí. Porque el monedero electrónico de verdad que se se le gana. Así es. ¿Verdad? Sí. Es una gran oportunidad porque aparte este sale comprando y vas acumulando tu monedero electrónico y pues terminas comprando otras cosas. ¿Esto es para toda la tienda o nada más? Está la tienda de fábricas de Francia. Toda la tienda de fábricas de Francia. Así es. Bueno y se va a sumar entonces también en las actividades en la en la gran plaza. En sí es la venta nocturna de la gran plaza y nos está apoyando en este caso fábricas de Francia preinándonos el trece mensualidades sin intereses o el veinte por ciento de monedero electrónico. Esto va a ser todo el sábado. Todo el sábado. Y las promociones y ofertas y ventas especiales. Esa va a estar a partir de hoy. Desde hoy. Hasta el día veinte. Hasta el día veinte. De junio. Por día del padre. Yo creo que no hay pretexto entonces. No, no hay pretexto de que no te vayan con tu regalo. ¿Verdad? Y si para eso tampoco has pensado en dónde vas a festejar, pues la gran plaza tiene pensado para ustedes. ¿Van a hacer algo? Un evento el día diecinueve de junio a las tres de la tarde. A ver, platícanos, ¿qué va a haber ahí? Muchas sorpresas y muchos regalos. ¿Sí? Sí, no te puedo decir más porque si no. Hay que hay que llegar a qué hora entonces. Tienes que ir a las tres de la tarde. A las tres de la tarde. Así es. Entonces, desde las tres de la tarde van a empezar a festejar el día del padre en la gran plaza. Así es. Además de las ofertas, promociones, de toda la de toda la plaza y por supuesto de fábricas de Francia. Así es mi querido Marquito. ¿Verdad? Entonces, no hay pretexto para que no nos acompañe. Hay muchas actividades entonces. Sí. Pues ahí está la la invitación para que usted acuda a estas ofertas especiales de la gran plaza y por supuesto de fábricas de de Francia que siempre tienen algo muy especial. ¿Verdad, Fatih? Claro que sí, aprovechen, es una gran oportunidad. Los esperamos. Desde las diez de la mañana. Desde las diez de la mañana hasta las doce. Hasta las doce. Así es. Patih, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente. Jefa de publicidad de fábricas de Francia y como siempre Rosy Salazar, amiga de esta casa informativa, pues vamos a estar pendientes a ver cuáles son las sorpresas del sábado desde las tres de la tarde, ¿no? Tienes que vivirlo. Así es. Así es. Vamos a vivirlo. Así es. Gracias y felicidad siempre por pensar en estas fechas. Gracias a ti Marquito. Bienvenidas, bienvenida Rosy Salazar al frente de las relaciones públicas de la gran plaza.